40 España, América Latina, los 40 Global Shows se enorgullecen de volver a tener con nosotros desde Montería, en Córdoba, pero la Córdoba colombiana, ojo a nuestro querido Manuel Turizo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien Yo también soy hijo de cordobés Yo soy de Andalucía, España Tenemos relación, acuérdate que igual todo el desarrollo de Colombia pues viene muy relacionado con los nombres de aquí Usted en Colombia encuentra montones de nombres de lugares como que súper similares a los lugares de acá de España ¿Y en tu ciudad que son Monterianos? Sí ¿Y Monterianas? Costeños Costeños, eso lo sabía, lo sabía del gentilicio como lo usáis Sí, Monterianos, Monterianas, así tal cual, exactamente ¿Qué tal estás, tío? Enhorabuena, felicidades De nuevo un exitazo en los últimos días en España Estuviste en el Festival CCME Sí Ahora hablamos de ello, pero fue un año más tarde de lo previsto Totalmente Ahora hablamos de eso Pero también has estado en un Stage 40 Con los compañeros de los 40 Urban Sí Donde también se volvió, bueno, todo el mundo va a bailar bachata contigo Total Tienes a todo el mundo enamorado con la bachata Vaya, vaya verano que nos has dado en España Qué gran canción Y no la buena Uno siempre, uno siempre, Toni Tú sabes que pues igual todas las canciones lo hacen como que con el mismo cariño Con la misma ilusión Y, pero siempre te sorprende como que en realidad Cuando una canción como que empieza a conectar con el público Y empieza a crecer ¿No te lo esperabas? Cuando lanzaste la bachata Le veías ese potencial realmente para estar colocado en el top 5 de streamings a nivel A mí me gustaba, o sea, me encantaba, la verdad Y, pero, pero en realidad como que, como te digo Tú no te esperas, tú no te esperas como que siempre sorpresivo como la manera como empieza a crecer Incluso ella se demoró un poquito Ella como que al principio como que ok, bien, iba normal Empezó después como que poco a poco como que caí Empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer hasta que pues se fue de las manos Así fue en todos los países, ¿eh? Total, sí En todos los países de Latinoamérica Bueno, y después de hacer reggaetón Después de las canciones que siempre las estaría acompañado de tu hermano, Julián Sí, Julián, con su ukelele Ahí con su ukelele siempre cerquita tuyo ¿Cuándo te decides a grabar una bachata? Pues Tony, en realidad yo soy fanático de la bachata desde bien pequeño En los brazos de mi mamá todavía, sí Ya te ponían bachata en casa, ¿no? Cañándome los pañales todavía O sea, sí, totalmente Escuchando Juan Luis Guerra, escuchando Aventura, después Romeo Santos Entonces, en la música pues también mira que yo he intentado Yo nunca he llevado como que en realidad una línea recta, totalmente recta Yo sí, empecé con lo que empezaron a denominar en ese entonces cuando yo salí Pop Urbano Después hice balada, después he hecho reggae, después he hecho reggaetón He hecho, me gusta, como que me gusta ir como que ok, si ya hicimos esto Intentemos otra cosa diferente, intentemos otra cosa diferente Ir picando estilos Ir picando estilos y basado como que en realidad en todos esos referentes musicales Que a mí me gusta escuchar también Porque pues, no sé, o sea, si tú ves mi playlist Yo tengo de todo, de todo tipo de géneros en realidad Entonces, a la hora de hacer música yo intento como que sea lo mismo Como que intentar ir como que cambiando de órbita Y viendo como implanto el estilo de Manuel Turizo O la identidad de Manuel Turizo como que a cada estilo musical Pero tu bachata, literalmente, se llama así, la bachata Le has puesto directamente así el título Se nota que ve de más de la bachata original Me refiero, que es una bachata que no utiliza demasiadas nuevas tecnologías Voy a explicarte, estuvo aquí Prince Royce Fue nuestro último invitado como buen bachatero Muy fan de Prince también Prince, estuvo aquí el último invitado de la otra temporada, de la anterior La séptima, esta es nuestra octava temporada, ocho años De los 40 Club Y le he preguntado, oye, ¿y los bachateros qué opinan de que se hagan cosas así como más modernas? Como lo que ha hecho Zetangana o lo que ha hecho Rosalía ¿A ti qué te parece que haya esta nueva mezcla de sonidos con la bachata más original? ¿Qué te parece a ti? Yo siento que es brutal Yo siento que es brutal, Toni Porque yo siento que la inspiración viene del mismo origen De pronto como queda la inspiración que yo tuve Somos una camada de artistas que Obviamente venimos ya muy influenciados de la bachata Que en sí sí, pues viene de Dominicana, de República Dominicana Pero ya se volvió un género hispano totalmente Y yo siento que nos influencia a todos los hispanos en realidad Lo hemos escuchado muchísimo Y hemos consumido muchas canciones del género Entonces ya queda como en el subconsciente o en el referente musical que ya tenemos Y queremos obviamente como que venir y ver como de pronto Ya está hecha, pero como podemos en sí cambiar un poco Y proponer algo de pronto diferente en el género, ¿me entiendes? Nuevo en el género Como tú lo decías, Tangana, Rosalía En mi caso como que también con la bachata Que tú decías En realidad sí está basada como que en los Digamos elementos clásicos de una bachata Pero mira que por ejemplo la guitarra Cogimos y la distorsionamos un poquito Lo pagamos un poquito Jugamos con ella, digámoslo, en el estudio Moviendo perillas También el bongó No es el bongó súper brillante Como que súper clásico Sino como que ok, después de estar grabado el bongó Se intentó poner un poquito más como que gordo De percusión más gordo Sí, como que más gordito Como de pronto suena quizá un bombo Una batería en el urbano por decírtelo así Que pareciera más como que un R&B Más comprimido, ¿no? Más compresión Totalmente Entonces yo siento que todos ya venimos Como que obviamente con esos referentes A intentar como que obviamente Con respeto a lo que es la cultura original Al final la cultura como que de raza De raza De la bachata Intentar como que proponer cosas distintas Y seguir llevando ese género Como que más allá, más allá Más adelante, más adelante, más adelante Vamos a hablar de lo de CCM Porque tenías previsto tu espectáculo Para el año pasado Sí Pero al final a última hora Fue imposible por un problema precisamente De visados Sí Gracias a Dios no fue por salud Porque tú estabas bien No, súper bien Pero había un lío De que no podías viajar Luego a Estados Unidos Sin la cuarentena En fin Pero al final se hizo Todavía estábamos en el rollo De la cuarentena De la total Es que no nos podemos olvidar De lo que hemos pasado recientemente Ha sido una auténtica locura Sí Es que, o sea Tú estabas bien Pero no podías viajar Porque luego tenías Obligatoriamente que esperar 15 días Sí De cuarentena Para entrar en Estados Unidos Donde ya había shows también En fin, había ahí un lío Burocrático de papeleo Y esa fue la verdad Por la que no pudiste viajar Pero ahí hemos estado Este año sí Ya te hacen 50.000 personas han pasado por CCM Nos desquitamos con todas Nos desquitamos con todas Hace unos días aquí Qué gran show Enhorabuena Felicidades Vaya banda llevas Y me encantó veros ahí en vivo ¿Cómo suena? En realidad a mí también me encantó Poder estar Incluso como que Traíamos el hambre Y traíamos las ganas De un año atrás Como que pues Sin sabor de No haber podido venir Entonces en realidad Poder haber estado este año Y eso repleto de gente Y la gente en realidad Disfrutando con las canciones Con todo Tony a uno le hace mucha ilusión En realidad Yo vengo De bien lejos Yo vengo de bien lejos Y poder venir aquí Y recibir el cariño De la gente Y que la gente cante Cante contigo Y disfrute las canciones contigo Hermano En realidad No es mejor lo que uno puede pedir Eso es lo que uno espera Como que En realidad Van llegando las cosas Pero Allí está la lady Una lady como tú Pero es que ya Cinco años ya O sea Van pasando y van llegando Un montón de hits Y cuando ves un concierto De Manuel Turizo Te das cuenta de la cantidad De pelotazos De temazos Como decimos aquí en España Que tienes Nos ha ido bien Nos ha ido bien Increíble Entonces se hace ahí un show Que va increchendo 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 Continuamente Totalmente Oye el disco es los 2000 Si Se va a llamar los 2000 Se llama 2000 2000 2000 a secas 2000 a secas Las que fueron Como que en realidad Como que todo lo que me inspiró Todo lo que Ha creado Digámoslo La identidad musical De Manuel Turizo Que la gente si Me referencia quizá Mayormente como que En lo urbano Pero Tony A mi me gusta la música En si Todo Entonces esa es la idea Mira que Ahora con la bachata Antes de la bachata Saqué un EDM Después de la bachata Viene una afrobeat Después viene una electrónica Después viene un pop 100% pop Entonces Esa es la idea del álbum En realidad también Por eso el nombre También como que Poder coger Más Digámoslo Es más la línea No buscando Los sonidos que están de moda O lo que está en tendencia Sino Lo que me hizo Lo que hizo mi identidad musical Y lo que he crecido Escuchando toda la vida Lo que llevas en la sangre Lo que es parte de tu ADN Como músico Que al fin y al cabo Como decimos Es lo que hemos mamado Musicalmente Lo que nos han puesto También nuestros padres Cuando éramos pequeños Tal cual Y lo que luego Nos forma como Como nuestro Gusto musical Si porque eso va quedando En realidad Eso va quedando aquí En el subconsciente Si Eso va quedando metido en la cabeza Total Oye voy a hablarte De dos featuring El primero El último que has lanzado Hasta el momento Que es con unos buenos amigos Míos argentinos Que son los mías Los mías Que tal ha sido con ellos Trabajar Brother increíble Super bien Son grandes personas Son grandes artistas Los dos son unos cantantes De pares de cojones Super estrellas En Argentina Si Muy buenos Muy buenos Muy buenos En realidad Yo los conocí a ellos Gracias al piso 21 Hace más de cuatro años Más o menos cuatro años Estábamos en Argentina Y Ellos nos los presentaron Ahí como que empezamos La relación Y hace unos meses atrás Empezamos a conversar Empecé a conversar con ellos De hacer una canción De hacer una canción Juntos Me enviaron Lo que es mal de amor Y A mí me encantó La canción en realidad Me encantó Me metí al estudio Con Julián Y pues Hicimos Hicimos ahí Como que unos cambios Hicimos nuestra Nuestra situación Y La verdad Quedó brutal Nos gustó mucho En realidad Para que la gente Que no lo he escuchado O vaya Escucha mal de amor Los Mías Manuel Turizo Y Por cierto Igual no sabes Que estuvieron El año pasado En CCM de sorpresa Brutal Les invitó Tini Brutal Tini estrés Les invitó Y vinieron que Hasta para mí Fue una sorpresa Tú no sabías tampoco Yo sabía que había invitado A Los Mías Y cuando llegué A los ensayos Dos días antes Vi un camerino Como que pone Mía Y un momento Explicadme esto Es que no se puede decir El secreto Los trae Tini O sea que estuvieron El pasado año Oye y me has nombrado A mis parceritos De Piso 21 A mis queridos hermanos Que habéis vuelto A grabar juntos Totalmente Una vez más Los Cachos Si iba creciendo Iba creciendo Iba cogiendo Ya creo Ya casi iba para los 50 millones También esa canción Los Cachos Que pues en realidad Parte de la amistad Que tenemos Tony Con ellos siempre Como que en realidad No sé Hay una conexión musical La primera Dejala que vuelva Claro Gran éxito en España También Si se fue Se nos fue Se nos fue lejos Esa canción Y bueno Los Cachos Le ha gustado mucho A la gente Iba creciendo Iba creciendo Poco a poco En realidad Nada Super bien Siempre que nos juntamos Estamos ya apoyando De los 40 Global Show Estamos ya poniendo Los Cachos Brutal Siempre que nos juntamos En realidad Pasan cosas buenas Con Piso Piso 21 Y Manuel Turizo Y lo próximo Ahí voy a llegar Yo ahí lo voy a dejar Ya faltan pocos días El mes que viene Va a llegar ese éxtasis Quiero ser la canción Que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta Sí Toma ya Toma primicia Toma primicia Y adelanto Del que va a ser el nuevo single Con la maravillosisisisisisisima María Becerra La nena de Argentina Qué maravillosa es Y qué increíble es María Sí Super fan de María En realidad Desde que yo la conocí Desde que la escuché Me pareció Tiene mucha identidad Me gusta mucho lo que hace Me gusta mucho la manera De que tiren las canciones La manera que canten las canciones Y su actitud O sea Qué buena persona es Tío Es muy guapa por fuera Pero por dentro Es mucho más guapa Ella arrolla en realidad Entonces La verdad como que Yo quería hacer algo con ella Montamos la canción En realidad es una canción bien Tony Es entre Como que romántico Sensual Yo no sé Literal Yo lo describo en la canción Pa' tú Bailar así agarradito Con tu pareja Con la que te gusta Cantarle al oído Hombre Es muy chévere Es muy bonita A mí me gusta mucho Te voy a contar Cuando estuvo aquí María Becerra Una anécdota Que creo que te va a gustar Y es que le pregunté Sobre los Grammys Los Grammys americanos Cuando cantó con José Con J Balvin Y yo le pregunté Oye María ¿Y qué te dijo José Antes de salir? Y fíjate que buen consejo Le dijo María No estén nerviosa No estén nerviosa Hay gente Hay gente muy importante Ahí fuera En el público Mucha gente importante Pero ninguno Se hace en reggaetón El reggaetón lo hacemos Tú y yo aquí Así que no te preocupes Que no te van a juzgar Van a disfrutar contigo Me encantó Me pone la piel de gallina De pensar lo que José le dijo Totalmente Para que ella no saliera nerviosa En ese momento Porque él ya sabía Lo que era actuar En los Grammys americanos Pero ella no Obvio totalmente Yo siento que ella También al principio Hace poquito también La vi por ahí en Brasil Con Camila Cabello cantando Ella está rompiendo Durísimo en realidad Ella está haciendo Cosas muy bonitas Pues nos esperamos A que llegue El mes que viene Esa canción Extasis Con Manuel Turizo Igual que tú sabes Como el tiempo ahora Eso no falta nada Eso se va en un Eso va El tiempo vuela Hoy en día Pero nos quedamos Con tu música Y si me lo permite Vamos a poner la bachata Obvio Claro que sí Es la canción Que a nivel En toda la región En España Y América Latina Los sigue petando Así que Muchas gracias Gracias también Repito por el Stage Para los compañeros De los 40 Urban Que tuviste aquí También hace pocos días Que fue una maravilla Pasamos brutal allá Muy poquita gente Y encima Tuvieron oportunidad De bailar bachata contigo Eso claro Es un regalo de Dios Saludito a mi gente Cuídense mucho Manuel Turizo Suscríbete Y entérate de todo Chau 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 Chau